No se trata de plantear disminución. Si yo disminuyo el salario a los funcionarios, se llama despido indirecto. Entonces, lo que sí es comprimir la planilla, lo estamos haciendo desde el primer día que yo soy alcalde. Teníamos 1.200 consultores en línea, ahora tenemos 500. Tenemos personal de planta, el personal de planta es personal antiguo, y este personal está dentro del marco de la Ley General del Trabajo. Y para lograr ajustes tenemos que hacerlo dentro de la ley. Entonces, yo no conozco todavía la ley que ha propuesto el concejal, lo voy a ver, lo voy a analizar, pero entiendo que él es ingeniero, yo soy abogado, y yo tengo que ver de qué manera se ajusta la propuesta a leyes que regulan la materia, como sea la Ley General del Trabajo, la Ley de Municipalidades y otras. También ha plantado la desaparición del sindicato, porque en un sindicato tiene que haber una relación obrero-patronal, y en este caso se trata de una región pública donde no hay un patrón. ¿Qué opinión le merecen? Pasa que las nueve alcaldías de Capital, más la Alcaldía del Alto y alguna otra alcaldía más, especialmente las alcaldías que tienen 11 concejales, están dentro de la Ley General del Trabajo. Ocurre que gran parte de los trabajadores están amparados por la ley, y hay otros que no, por ejemplo, los consultores en línea, los contratos administrativos. Entonces, no es una relación así, sino que existen normativas, y esas normativas hay que cumplirlas. Hemos pedido una audiencia con el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo se comporta sencillamente como si no viera la crisis económica en la que está el país. Entonces, hay alcaldías que están básicamente con recursos solo para funcionamiento. Voy a leer el proyecto que está empezando el concejal, y a partir de ahí voy a emitir un criterio.